Cambios, y si, va a haber cambios Y si habéis entrado a este vídeo buscando la respuesta a ese título, el de cambios Pues me gustaría de verdad que os quedaseis hasta el final para que escuchéis todo lo que quiero decir Y es que no es un secreto para la gente que normalmente ve mis vídeos y sigue activa y sigue suscrita Que el canal está bastante, bastante más Simplemente hay que ver el Social Blade de las últimas semanas Si estáis viendo que estoy pidiendo suscriptores cada día, cada día, cada día, menos suscriptores Y estáis viendo el número de visitas, estaréis viendo imágenes seguramente Y el canal actualmente está en la mierda Y asumo todas las responsabilidades Da igual que si no estás activo, YouTube te manda como a un rincón de la gente que está inactiva Da igual que YouTube no recomiende los vídeos Da igual que YouTube no avise de la campanita Realmente la culpa es mía Y obviamente que es mi culpa Por las semanas y meses que me tiro de vez en cuando sin subir vídeos Porque a lo mejor estoy como 3, 4, un mes subiendo vídeos diariamente O un día sí, dos no, dos o tres días seguidos sí, un día no Pero al menos hay actividad Pero es que hay veces que no sé por qué me entra algo que digo No tengo ganas de subir vídeos al día siguiente Tampoco tengo ganas de subir vídeos Y así me tiro un tiempo y no, no quiero que esto vuelva a pasar Porque si os acordáis para lo más antiguo del canal Yo crecí gracias a la constancia, gracias al trabajo diario, gracias a la dedicación en esto El seguir subiendo vídeos cada día, sacar, trayendo nuevo contenido Lo último de las noticias de FIFA Bueno, relacionado a mi canal obviamente Y gracias a eso porque mi canal empieza a subir Y gracias a todo lo contrario es por lo que mi canal está empezando a bajar Porque es mi culpa por lo que os estáis suscribiendo Es mi culpa por lo que las visitas están bajando Y yo lo reconozco, de verdad que lo reconozco Y con todo lo anterior dicho comienza el hashtag octubre de resurrección Y es que desde hoy día 15 de octubre hasta el día 15 de noviembre Voy a intentar traer la resurrección del canal Intentar que el canal vuelva a resurgir de donde está ahora mismo Que es sin ninguna duda el peor momento de la historia de mi canal Porque ni cuando yo tenía 8000 suscriptores tenía tan pocas visitas Ni siquiera tenía este ratio de suscriptores tan bajo Porque es que cada día estoy perdiendo suscriptores Estoy perdiendo una media de 20 suscriptores más o menos al día Y cuando yo tenía 8000 suscriptores crecía 10 suscriptores, 15, 20, 5 Pero nunca bajaba de suscriptores Pero es que ahora estoy perdiendo un montón de suscriptores Y es que es algo que, a ver, aunque no suba vídeos no entiendo No lo entiendo Pero bueno eso lo voy a cambiar de ella Y creo que volviendo a tener esa constancia, ese trabajo diario Creo que lo puedo volver a revertir y que el canal vuelva a ser como era Y lo que vamos a hacer es un mes totalmente metido en Youtube Voy a estar haciendo directos, voy a estar haciendo vídeos diarios Hasta los viernes, que yo nunca suelo subir vídeos los viernes También va a haber vídeos, así que todos los días A las 8 o 8 y media hora española Si no puedo, 8 o 8 y media será a las 9 Pero siempre en esa hora de la tarde habrá vídeo Así que activad ya la campanita o poneros una alarma en el puto móvil Poneros una alarma donde os ponga 8 y media hora española No olvido de Jablillo Lo ponéis y que la alarma os avise Porque como Youtube también va como va Pues también que os avise vuestro móvil Que todo el mundo tenemos un móvil Segunda cosa, siempre, todos los días Que haya recompensas Al día siguiente la tendréis en directo en el canal Las recompensas de Squad Battle se dan los domingos Bueno, la madrugada del domingo al lunes A las 2 de la madrugada, ¿no? Pues en el canal a las 4 de la tarde Hora española, siempre hablando hora española A las 4 de la tarde o 4 y media de la tarde Tendréis las recompensas de Squad Battle en directo Siempre haré en directo las recompensas de Squad Battle FUT Rivals o FUT Champions Así que las de FUT Rivals Pues la hora a la que la dan son El jueves a las 9 de la mañana Hora española Así que la haré ese mismo día A las 4 o 4 y media de la tarde Hora española en mi canal, ¿vale? Todo esto que estoy hablando es en mi canal Ya Twitch irá por otro lado Que ahora pasaré a explicarlo Y las recompensas de FUT Champions Igual, cuando las den pues un ratito después Haré el directo de recompensas de FUT Champions También es posible que cualquier día Pues haya o dos vídeos O vídeo y directo Aunque no sea de recompensa de FUT Champions Voy a hacer directo cuando me apetezca Cuando quiera hacer directo Venga, directo Así que es importante Haberéis tenido todo el rato Mis redes sociales por aquí Es importante que me sigáis En mis redes sociales En Twitter e Instagram Por favor Ya no es cosa de Tener más seguidores Sino cosa para que Os enteréis de cuando aviso De cuando hago directo De cuando voy a subir vídeo Para que estéis preparados ahí Para que podáis ver el vídeo Estar en el directo Y es simplemente para vosotros ¿Y cuál va a ser el contenido? Pues obviamente Seguiré con FIFA Traeré más cosas De reto del fútbol Cosas relacionadas con el fútbol Opiniones De redacciones Cualquier cosa Todo lo relacionado con el fútbol Más FIFA Estará en el canal También Cualquier vídeo Random Una vez a la semana Quiero traer un vídeo Que no tenga nada que ver Ni con FIFA Ni con fútbol Ni con nada por el estilo Así que Quitando mis ideas En los comentarios Y ya iremos viendo Y sobre todo La guinda del pastel La joven de la corona De mi canal ¿Qué pasa con los mitos? Sí Volverán los mitos Y este mes Más que nunca Durante este mes Desde el 15 Hasta el 15 de noviembre Pues cada semana Habrá dos vídeos de mitos Seguramente sea Jueves y domingo ¿Vale? Así que esos dos días Están muy atentos La hora de los vídeos Serán a las 8, 8 y media O 9 Así que Los vídeos de mitos Serán o jueves A las 8, 8 y media O 9 Y los domingos A las 8, 8 y media O 9 Así que Están muy atentos Porque los vídeos de mitos Sé que lo queréis mucho Lo queréis mucho Y es mi esperanza Real Para que volváis A tener esa curiosidad Por mi canal También es verdad Que me gustaría cambiar Al contenido Y cambiar algo Para que no sea Otra vez La monotonía De lo mismo Así que Iré pensando Poco a poco Qué cosas puedo traer nuevas Ya voy a ir viendo Con los vídeos Que vais a ir subiendo Lo que queréis realmente Nuevo en el canal Ya sabéis que los comentarios Quiero que me pongáis En este vídeo Sobre todo Un montón de Apoyo Que me digáis Venga Javrillo Tú sigue a tope Así que Porque la verdad Que a mí lo que me pasa Es que Estas veces Cuando he vuelto Otra vez De nuevo Veo El canal Lo que era Y la verdad Que me desmotiva Bastante Por eso Cuando he vuelto Otra vez Con FIFA 19 Llevo Desde que Salió FIFA 19 Y todavía no he subido Realmente un vídeo Diciendo Joder FIFA 19 Ha vuelto Todavía no he subido He grabado Un montón de cosas Las tengo preparadas Tengo un montón De vídeos grabados Pero no lo he subido Porque estaba La verdad que Un poco desmotivado Por cómo estaba El canal Porque Yo siempre le he puesto Gana al canal Lo que pasa que No sé por qué A veces me rayo mucho Y digo Venga no voy a subir vídeo Quiero estar tranquilo Un tiempo Y después volver Pero claro La inactividad Te mata en Youtube Y nada señores Los que me habéis escuchado Hasta el final de este vídeo Muchas gracias Sé que hay algunos Todavía que Los siguen interesando Que les siguen interesando Mis vídeos Y esos son los que Realmente Me quedo con ellos Así que a muerte Con vosotros Espero que vosotros También estéis A muerte conmigo Os espero En todos los vídeos En los comentarios Os espero En todos los directos Por Twitter Por Instagram Estaremos por Twitch Que ya haré Otra cosa aparte Por Twitch Ya en otro vídeo Más adelante Pero ahora mismo Quiero estar Mucho más atento En Youtube Primero quiero arreglar Lo de Youtube Y ya Veremos lo que pasa Con Twitch Así que nada De verdad Muchas gracias Os espero en los comentarios De verdad Si queréis decirme algo Por los comentarios O lo leo por los comentarios Os voy a responder a todo Os voy a poner corazón A todos Así que Os espero en los comentarios Y muchas gracias Por la espera Que Sé que ha sido larga Para algunos Por estas Este tiempo inactivo Pero Os lo voy a recompensar Lo prometo Adiós